Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación besa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro y Bernardo Cienfuegos. Es una invitación de Resomac, Centro de Imágenes Avanzadas. Resomac, comprometidos con su salud. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Adicionalmente para su mayor comodidad ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomac.cl donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información visítenos en nuestras sucursales, comuníquese con nuestro call center 552-464646 o ingrese a www.resomac.cl Resomac, Centro de Imágenes Avanzadas. Volví a casa a pie de un lugar allá en el fin del mundo, hacia las 3 de una negra mañana de invierno, y mi recorrido atravesaba una parte de la ciudad en la que no había más que los farones. Calle tras calle, y ni una alma, todos durmiendo. Calle tras calle, todo encendido como por una procesión y vacío como una iglesia. Terminé encontrándome, a fuerza de escuchar y volver a escuchar, en ese particular estado de ánimo en el que se empieza a desear vivamente ver a un policía. De repente vido figuras. Una era un hombre de baja estatura, que venía a un buen paso y con la cabeza gacha por el fondo de la calle. La otra era una niña, de 8 o 10 años, que llegaba corriendo por una hoja calle. —Bien, señor —prosiguió Enfield—, bastante natural que los dos en la esquina tropezaran, pero aquí viene la parte más horrible. El hombre pisoteó tranquilamente a la niña caída y siguió su camino, dejándola llorando en el suelo. Contándolo no es nada, pero verlo fue un infierno. No parecía ni siquiera un hombre, sino un vulgar juggernaut. Yo me puse a correr gritando, agarré al caballero por la solapa y lo llevé donde había un grupo de personas alrededor de la niña que gritaba. El extraño caso de Dr. Jekyll es el clásico, la novela, que nos convoca esta noche en la República de las Letras, desde la ciudad de Antofagasta para el mundo y el universo en expansión. Me encuentro con dos chicos, luego de la connexion maravillosa, que fuimos puras chicas separatistas. Ahora estoy con puro hombre, mayo menos. Bueno, en la medida de lo posible. Con ya nuestro republicano oficial en persona. Ya firmó. Ya firmó. Firmó, bueno, unos libros por ahí. Entregó su alma. Sí, entregó su alma para este grupo que es gratuito y de dudosa calidad. Y procedencia también. Siempre de dudosa calidad. El profesor Cristian Campos. Muy buenas tardes, buenas noches en realidad. Y directo desde los fuegos, el profesor Bernardo Cienfuegos. Renaciendo como el Fénix. Renaciendo como el Fénix. Reapareciendo. Tuvo un verano descansado. Un verano naranja. Un verano naranja. Sí. Mar de fondo. Una cosa tranquila. Una cosa poca. Oye, vamos a revisar hoy día uno de los textos fundamentales del escritor escocés, Robert Louis Stevenson, que nació en Escocia. Escoceso, nació en Escocia. El año 1850, que falleció en la isla de Samoa, fíjense, donde se encuentra enterrado. El año 1894, que fue un abogado muy amargado, muy triste, lleno de fobias y de alergias varias, que lo llevó a salir de Escocia para erradicarse gran parte de su vida en la ciudad de Londres, que además es donde se ubica el espacio temporal, donde se ubica la novela, que revisaremos hoy. Es muy conocido por uno de sus primeros libros, que es La Isla del Tesoro, y con posterioridad publica El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Quién no ha tenido un Henry Jekyll en su vida? ¿O quién no lo ha sido? Bueno, yo he tenido. A veces. Saludos. Saludos. Oye, bueno, chicos, ¿qué les pareció el texto? Nos convocó el Bernardo, hay que decir. El Bernardo llegó convocante al tiro. ¿Qué les pareció, qué te pareció, Cristian, el texto? Lo disfruté bastante, la verdad. No lo conocía, obviamente lo había escuchado, pero no lo había leído. Ni siquiera en mi tierna adolescencia lo había revisado. Y es bastante interesante. Me llamó mucho la atención la capacidad del autor de crear atmósfera, de describir una Londres bien oscura, bien lúgubre, con un clima bien oscuro, que de alguna forma engancha muy bien con este Mr. Hyde. Es como esa criatura de la noche, digamos. Claro, sí. Vinculado con el espacio. Sí, sí. Primero, es súper entretenida, porque tiene ese gustito suspenso que te va dejando, que parte con una anécdota, un relato bastante común, una conversación, pero te va enganchando de a poco, te va dejando ciertos elementos que te van metiendo a la novela y como yo les contaba hace un ratito cuando llegamos, se supone que nosotros tenemos la costumbre de ir marcando los libros, colocándole banderillas, poses y cosas por el estilo. Rallas. Yo me lo leí así de un sopetón. Besos. Hemos encontrado besos. Hemos encontrado besos. Sí. Y otras cosas también. Bueno. De la misma dudosa procedencia que mencionaba Martín. Somos dudos. Sí. Oye, la novela, como para introducir el tiro, narra la historia del abogado, Atterson, y de cómo éste comienza a investigar la relación entre su amigo, el doctor Henry Jekyll, y el extraño y aterrador Edward Hyde. Muestra aspectos muy interesantes acerca de la psicología y la moral humana. Todo esto bajo un marco violento de suspenso e intriga en un oscuro Londres, como nos decía nuestro profesor erudito en materia histórica. Una Inglaterra victoriana, en realidad. Claro, es que se ubica espacialmente en la época victoriana. Y en el relato acompañamos al mencionado Atterson en su descubrimiento hasta develar la aterradora verdad que se encuentra tras el misterio. Claro. Esa fue mi contratapa. ¿Sabéis qué pasa? Que la leí hace una semana. O sea, lo leí como el jueves pasado. Y me está pasando que de una semana a otra es como una vida. Entonces, de hecho, anoche empecé a marcar muy tarde el libro. Y en realidad, entre marchas varias, consenso. Otra lectura. Otra lectura, claro. O sea, claro, escribí una columna, opiné. Chamoyé voy a ir ahí, cariño, al timeline, que siempre me pregunta cosas. Y claro, ¿qué pasa? Entonces ahora empecé a escribirme sola. Sí, he entretenido el libro. Bueno, contexto. Roberto Lewis, también conocido como Balfour, por ahí dicen. Conocido en el barrio. Conocido en el barrio. Él está inserto dentro de un contexto literario bien interesante que es el realismo y voces de lo que es el naturalismo. O sea, muy ligado a lo que es las novelas que son propias de un rescate del método científico. O sea, de mucha observación, mucho análisis, descripciones bastante detalladas y cosas por el estilo. Sin embargo, él, particularmente en esta novela, o sea, esta novela corta, lo que hace es rescatar un poco esto que es como una historia de aventura. No desde la mirada que lo había hecho con su historia de aventuras como La Isla del Tesoro, sino que lo hace desde una perspectiva distinta. Y de hecho es interesante que uno encuentra elementos del gótico, uno encuentra elementos bastante, como dices tú, oscuros. Escenarios que son ligados incluso a lo policial que de repente le meten. O sea, tiene muchos elementos que te van enmarcando. Y él rompe su canon de realismo y se lo lleva a otro espacio. Que eso, en particular esta novela, lo hace bastante rica en elementos. No se queda solamente con simplemente un relato, sino que lo lleva más allá. Por eso también se analiza desde lo alegórico. Se dice en algún momento que es como un adelanto a lo que van a ser los estudios de Freud. Hay análisis, lo han analizado en España, hay un estudio que encontré por ahí, desde la perspectiva neurológica. O sea, hay gente que se dio el trabajo de hacer todo un análisis del libro para decir, mira, este caso realmente lo que era era esquizofrenia. Y con todo un análisis clínico... Oye, y está inserta un poco en la tradición del romanticismo también, ¿no? Es que tiene elementos, tiene voces, por los espacios oscuros, por eso mismo. O sea, es bien potente como novelita, que es bastante corta, bastante rápida, pero es muy intensa. Es muy intensa. Fue una comodidad leerla. Sí. Sí. Nada más, está muy bien escrita. A mí me llamó mucho la atención la descripción de los espacios. Pero también esto de la dualidad muy propia del alma humana. Esto del bien y el mal, yo lo asociaba mucho a esto, no sé, por la tradición judío-cristiana de Caín y Abel, por ejemplo. Lo menciona, de hecho, al principio del texto. Sí. O sea, dice que él es el Caín con su hermano. Claro, claro. Haciendo como un guiño a la tradición judío-cristiana. Claro, ¿no? Y el Dopenhagen, de este doble fantasmagórico, del Socias, que es malo, que es como el doble que siempre se enfrenta para matar al original, entre comillas, y quedarse con todo el poder. Es una cosa súper, súper entretenida. Fíjate que a mí me pasó que a pesar de que tenía, bueno, decir que es una lectura súper entretenida, súper rápida, fue una, realmente es como un reposo, yo encontré que era como un reposo leerla. También me pareció que había distintas perspectivas de lectura, y después les voy a contar porque yo lo leí desde el tema de la identidad, que tú sé que es uno de los temas que me encanta, que me vuelve loca, y además como quiero fregar al Creo, con su campaña de Yo creo a tu pagasta, y este tema de la identidad, que me tiene de pelos. Y me tiene de pelos. Creo que tiene de pelos. Supongo que no me escuchan, por suerte, por cierto, no se sale, pero bueno. Pero a mí me tiene de pelos. Entonces, como ando con el rollo de la identidad, justo estaba leyendo, repasando unos textos, de ahí les voy a dar mi modo de esta opinión acerca, desde el punto de vista de esta cosa de la construcción de la identidad personal y la colectiva. Sí, perfecto. Ya. Entonces, vamos con tema. ¿Quién? ¿Yo? ¿Tú? ¿Nosotros? ¿Eyes? Ya, yo parto. Nosotres. Ya que estamos con esto de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, bueno, y los venenos correspondientes, yo también elegí una canción vinculada al veneno, y esto es Veneno de la Reina. En un rincón de las Sierras, donde arden las estrellas, dejé mi herida abierta en un valle de penas. Y así, casi sin darte cuenta, se le puede enfermar el corazón, cuando uno menos lo espera, el veneno se ata en tus dedas. En un río del cielo, al sol de una mañana, trajeron en un cuerpo a un ángel de montaña. Un par de ojos negros, te pueden robar la ilusión, y no hay duda ni remedio, que te harán ver mejor. En un río del cielo, al sol de una mañana, trajeron en un valle de penas. Un río del cielo, al sol de una mañana, trajeron en un valle de penas. Un par de ojos negros, te pueden robar la ilusión, y no hay duda ni remedio, que te haga ver mejor. En un rincón de las Sierras, donde arden las estrellas, dejé mi herida abierta en un valle de penas. Y así, casi sin darte cuenta, se le puede enfermar el corazón, cuando uno menos lo espera, el veneno se ata en tus venas. La, 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 la. ¡Gracias por ver! Radio Sol está presentando La República de las Letras. Radio Sol está presentando La República de las Letras. Radio Sol está presentando La República de las Letras. Radio Sol está presentando La República de las Letras. Radio Sol está presentando La República de las Letras. Radio Sol está presentando La República de las Letras. Y bueno, es una cosa muy violenta porque se trata de que va caminando, viene una niñita corriendo, se tropeza con el tipo y al tipo le da patadas en la cabeza. Son la plasta, así como... No, claro. Y eso es muy rico en términos escriturales, porque el lenguaje es muy sofisticado, pero los hechos mismos son violentos, pero nunca deja de ser sofisticado el lenguaje. Son muy objetivos, son muy concretos. Sí, sí, es muy... no sé... bueno, debe ser raro porque yo leo como una tontera. Entonces, decía, ¡ay, qué lindo! Bueno, es que también me pasaba casi a tiempo que no leía clásicos. Bueno, y producto de eso empiezan a hablar de Mr. Hyde, que si yo le cuento un poco, y el tipo Utterson se obsesiona. Y bueno, ahí entra el tema este de la funa, que me pareció muy sofisticado, porque además muestra uno de los temas que yo creo que, desde mi punto de vista, es parte del texto. Y es el tema de la ética y la moral, ¿cierto? Porque en definitiva, como en definitiva... bueno, Dr. Jekyll es un... que no es el protagonista, o sea, que no es el protagonista, pero el protagonista es Atterson. O sea, es la historia de él. En realidad, el narrador se vendía siendo testigo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, el tipo cuenta la historia de Dr. Henry Jekyll. Entonces, pero lo que a mí me surgió es este tema entre el bien y el mal, como decía el profe Cristian, pero es que determina, porque me fui para un sueño, como que me fui en un sueño, pero que determina lo que es bueno y lo que es malo. Eso es interesante. Es que hay una parte donde él dice, es el mal. Claro. A Edward Hyde. Sí. Pero a mí el tipo no me pareció tan malo. Es que no sea peor, te voy a nombrar. Es que es súper práctico, porque, fíjate, primer elemento, ese primer punto es determinante para ver cómo funciona una sociedad, esa sociedad en específico. Lo primero que tiene que ver con que a la niña le causa daño, no le pasa nada tan grave, pero la gente está muy escandalizada y, por lo tanto, lo primero que piensan es llevarlo a la policía para que justicien. Pero, sin embargo, lo que hacen finalmente es pedirle plata, una reparación económica. Y ahí uno parte diciendo, bueno, eso es, y ahí es la primera duda que salta. Y así van ocurriendo distintas situaciones en las que va saliendo este contraste que se ve muy bien reflejado en Jekyll y Hyde, de cómo está el comportamiento de un tipo que es honorable, que se muestra bien, que todo es muy reconocido, versus este tipo que no tiene una concepción de la moral o no juega en base a los aspectos morales que están determinados en ese contexto, donde se menciona, que eso también es interesante, se menciona, pero nunca se detalla en qué cosas, por ejemplo, él se entrega a los placeres y a la vida ligera. Por lo tanto, es bien entretenido esa cuestión también. Sí, siempre está presente esto de preservar, digamos, la imagen pública. Sí, esto de, hay que preservar la, constantemente lo dice Utterson, hay que respetar, hay que de alguna forma preservar la respetabilidad de Jekyll. Sí, hay que ocultar esto, su reputación, las apariencias son muy importantes. Bueno, sociedad victoriana, es evidente, digamos, que el orden y el decoro lo es todo, pero constantemente tratan, siempre se están tratando de salvar la situación. Como de que no, de que pasa viola, digamos. Ahora, a mí no me queda claro, insisto, cuál es el nivel de maldad. Ya, ya, tenemos dos elementos fundamentales, ¿cierto? Bueno, hay que decir, para irnos como ordenando, que luego de que pasa esto, Utterson, ¿cierto? Va y se sienta un día a cenar, hay muy victoriano, todo súper victoriano. Todo súper victoriano. Y se sienta a cenar y recuerda el testamento de Henry Jekyll, ¿cierto? Exacto, donde hay una carta donde dice que en caso de muerta o desaparición, tiene que, sin mayor pregunta ni nada, darle todo a Edward Hyde. Entonces, bueno, y de ahí el tipo empieza así como a investigar, y uno va como siguiéndolo los pasos de la investigación detrás, en una cuestión como medio de la... Armando el puzzle, digamos. Claro, como medio, hay que uno le romper un poco las novelas policiales de la Agatha Christie, tipo entre tú. Paréntesis, nota el pie. A mí me habían dicho, yo es la primera vez que me leo el texto, no me lo había leído. De hecho, tampoco me leí un ley del tesoro, me autofuno. Y a mí me habían dicho que era parecido a Frankeste. Sí, lo que pasa es que hay un... Yo podría asesinar a la persona, porque me parece que la Marichille es infinitamente superior a este texto. Lo que pasa es que la comparación no va en eso. Lo que hacen una parte de la teoría literaria es tomar tres obras para decir que tienen un mismo foco. El doctor Fausto, Frankenstein y, en este caso, el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Que tienen que ver con el cómo está este arquetipo del científico loco o el científico que llega al extremo de romper los límites de la ética y la moral para obtener poder y conocimiento. A través de la ciencia. Porque lo que hace Jekyll, finalmente, que es un poco parecido a lo que hace el doctor Frankenstein y lo que pasa con Fausto, en distintas maneras, que es empezar a experimentar y darse cuenta de que puede llegar más allá y que puede obtener más información. Y eso lo termina conociendo a que pierde su propia voluntad. Eso demuestra un poco también que se ve una novelita piola, pero tiene muchas capas, digamos. ¿En qué sentido? De que yo lo he asociado, por ejemplo, a lo que es el Imperio Británico a fines del siglo XIX. ¿En qué sentido? Que es la fecha, disculpa. Fue publicada en 1886 la novela. Sí. Entonces, claro, tenéis por un lado el Imperio Británico, que es el gran ejemplo de la civilización, que yo lo asociaba, digamos, a este doctor Jekyll, versus también el salvajismo de Mr. Hyde, que también de alguna forma demuestra un poco la decadencia de la cultura occidental a fines del siglo XIX. Un poco esta idea de la guerra, que va en la Primera Guerra Mundial en 1914, del imperialismo en el que está metido el Imperio Británico. Exacto. Entonces, claro, tiene muchas cápitas también. Y cómo socialmente la burguesía y los elementos aristócratas de la sociedad victoriana estaban muy corrompidas. Eran en la imagen, pero todo lo que pasaba por abajo eran violaciones, y un montón de cosas malas. Mira, a mí me hace mucho sentido lo que dicen ustedes, porque yo tengo la sensación de que el tipo no es tan malo. Esto es como una sensación. Ya iré al tema de la identidad, porque en un momento voy a dar un poco la lata, pero lo malo, que también es el creo. Muerto, el creo, ya. ¿Sabéis por qué? Porque hay una parte del texto donde él dice que Edward Hyde es el mal. Pero a mí me parece, bueno, hay un contexto que es otro y todo lo demás, pero si el tipo ya le patea y más adelante avanzada la novela, nos enteramos de un crimen, ¿cierto? Que es cometido por Edward Hyde. Pero a mí me parece que más allá de eso, tampoco, como decía el Cristian recién, tampoco hay así como esta suerte. No hay una narración, alguna aberración o perversidad. Y lo que sí está claro, aquí en una partecita chica, que se los voy a leer, es el aspecto físico. Sí. Y me da la idea que es eso, es escapar a este orden, ¿cachai? A este orden que determina el gusto, la belleza, las buenas modales, lo que es bello, lo que es bueno. Mira, dice, ese tal Hyde, si se lo investigara, pensó, debe tener sus propios secretos y a juzgar por su aspecto, deben de ser muy negros, tanto que comparados con ellos, los de pobre Jekyll serían como rayos de sol. Las cosas no pueden seguir así. Me da escalofrío pensar que este tipo puede entrar tan furtivamente como un ladrón en el dormitorio de Harry. Pobre Harry, menudo despertar. Por no hablar del peligro, pues si Hyde sospecha de la existencia del testamento, podría entrarle la impaciencia de Herard. Sí, tengo que arrimar el hombro. O sea, pero eso, eso está vinculado al aspecto físico a este hombre, porque incluso en un momento lo dice, no es que sea un, que tenga una deformidad aparente, pero a él le parece una razón. Despierta la revolución. Despierta la revolución. Exacto. Hay una suerte de emoción. Y ahí puede tener que ver con todo, desde una situación menos cabal, vestir. Claro, ahí se puede ver también, se puede usar como metáfora de lo mismo que hablábamos recién, de cómo prima la imagen por sobre otros elementos. Que también, bueno, yo lo ligo un poco, insisto al tema ético, que lo voy a explicar después. El tema de la maldad pura. Exacto, exacto. Pero bueno. La maldad pura. Se me dio vuelta la cabeza. No lo he estudiado. Estoy en un periódico de cansancio estrella. Quiero ir con mi tema. Ya. Bueno. Está bien. Estudié mucho. Lleguimos semanas estudiando muchas cosas. Pero. Los cantares de gesta. Los cantares de gesta. Cuéntale. Cuéntale a tus mujeres y a tus hombres y a tus ellos. Lo que ocurre es que estoy haciendo clases en la universidad y estoy pasando literatura clásica y medieval. Y he tenido que repasar tanto libro y tanto autor que estoy un poco chalado. Por lo mismo yo vivía quise venir muy formalmente. De hecho estás vestido formalmente. Estoy vestido formalmente. Llegaste con una rosa. Mi sombrero de copa. Ana Karenina en el brazo. Mi sombrero de copa, por supuesto. Sí. Y quise decir, bueno, tengo que poner un tema que sea de la índole de Hyde, que sea oscuro, que sea interesante, muy potente y que además refleje la lucha interna que tenía Jekyll con este ser que era su socia o su otredad. Así que nos vamos con el tema de Natalia Odeiro que se llama Tu veneno. ¡Guau! ¡Ah, sexy! Tengo que escaparme de ti Tengo que olvidar Y de nuevo comenzar porque tu amor no tuve tu vida y ya no la quiero Tengo que elegir Tengo que volver a sentir Tengo que buscar una forma de escapar porque tu amor tu veneno tu veneno tu veneno tu veneno tu vida y ya no la quiero tu veneno tu veneno tu veneno tu veneno tu veneno tu veneno tu ven tu amor y también tu fuego tu veneno tu veneno tu vida y ya no la quiero Resomag 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 Comprometidos con su salud comuníquese con nuestro call center 552-46464646 o ingrese a www.resomag.cl Resomag Centro de Imágenes Avanzadas Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras Apenas habían empezado a sonar las 12 en los campanarios de Londres cuando hay un suave ruido en la puerta alguien llamaba con los nudillos abrí personalmente y encontré un hombre de pequeña estatura que se apoyaba en los pirales del pórtico ¿Es usted el enviado del Dr. Jekyll? pregunté me dijo que sí con la boca contraída y cuando lo invité a que pasara no lo hizo sin dirigir una mirada recelosa hacia las sombras de la plaza no lejos estaba un agente de la policía que avanzaba con una linterna abierta al verle mi visitante pareció apresurarse y entró violentamente esto influyó en mi ánimo de un modo muy desfavorable y mientras seguía los pasos de mi huésped hasta el consultorio perfectamente bien iluminado llevaba la mano en el bolsillo listo para empuñar el revólver al primer movimiento sospechoso ya en el consultorio pude examinar al desconocido jamás lo había visto como llevo dicho era un hombre de baja estatura pero lo que me llamó extraordinariamente la atención fue la expresión de su fisonomía y la combinación increíble de una actividad muscular enorme con las avariencias de una extremada debilidad en su constitución por último lo de más importancia lo más característico de ese hombre era la perturbación subjetiva que causaba en quienes se le aproximaban físicamente el simple hecho de verlo producía una especie de escalofrío acompañado de un debilitamiento notable del pulso atribuí esta impresión a alguna antipatía personal y solo me extrañaba el grado de acentuación de los síntomas pero más tarde reflexionando sobre estos acontecimientos he llegado a comprender que la causa de mis impresiones tiene un origen más profundo que una repulsión instintiva y que había en ella una revelación de los misterios de la naturaleza humana el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde esta noche en la República de las Letras en Chile territorio femenino ¿vieron chicos? el domingo como marchamos tantas maravillosos tantas miles le hemos apesito a todas que no les digan otra cosa eran más de 40 mil sin de la discusión sí oye ¿viste que meravilloso que una chica ingeniera en el Twitter hizo un cálculo en Santiago por las calles que estaban ocupadas según la vista aérea las calles que estaban ocupadas y los metros cuadrados que habían por la cantidad de personas sí maravilloso dos millones de personas en Santiago por lo menos sí llevamos cinco meses pensando que la vida no es buena mierda no es malo casi cinco meses ya oye el Christian tocaba volviendo a la novela que revisamos esta noche tocaba bueno ahí había una descripción una descripción de uno de los personajes que era Mr. Hyde sí allí vuelve digamos a la lo que más despierta repulsión o sea lo que más digamos llama la atención y cómo se expresa digamos este rechazo y esta maldad esa es la apariencia física ¿cierto? habla digamos de un personaje pequeño habla de un personaje con mucha actividad muscular no sé por qué me recordó a otro personaje tamaño de los brazos a lo mejor si era el mal sí y ahí está la reencarnación del mal a lo mejor a lo mejor si era el mal y yo con mis vacaciones así como buscándole a la quinta para tal caso pequeño con la ropa grande sí tal cual se calza oye sí calza con poder con poder con poder sobre el bueno sí oye bueno yo les quería contar y ahora te voy a tratar de ser breve un poco a mí bueno claramente nos enfrentamos a ciertos binomios que era la moral la ética Dios el hombre cierto a mí bueno lo que me quedó más claro es cómo se enfrenta a una sociedad que él considera hipócrita él odiaba mucho Londres lo detestaba odiaba Londres vivía ahí pero lo detestaba entonces bueno y yo fui porque lo que uno de los efectivamente las cosas que se señalan de este texto es que lo que hace Stevenson es adelantarse un poco a las teorías de Freud acerca de el consciente el inconsciente entonces yo como ando en el tema de la identidad me fui a repasar mis apuntecitos que tenía por ahí que me gusta mucho el tema de la identidad por esta cosa que algunas veces por la búsqueda permanente que hay sobre todo en la búsqueda de una identidad territorial de la ciudad de Antofagasta y una parte de la cosa personal entonces bueno Descartes Descartes es quien le da el inicio en un texto que por supuesto no me recuerdo no podría decir el nombre pero un nombre súper largo en esta cosa está el geniecillo bueno donde él escribe el pienso luego existo da origen a un sujeto moderno cierto que es este sujeto que es único indepelable idéntico a sí mismo sin escisiones y todo lo demás y ese es un sujeto que se mantiene a través de los siglos a pesar de que recibe algunos cuestionamientos sobre todo en el tema de Kant de Hegel pero pero que se mantiene y hay cierto consenso que ese es el sujeto moderno es decir ahora sí lo curioso es que hay gente cuando yo leo por ejemplo las editoriales del Mercurio como que el director no hubiera pasado Descartes en la audiencia bueno en fin bueno entonces bueno este teníamos a Descartes pero este sujeto cierto como tal se empieza tiene tiene tres filósofos que lo cuestionan y ahí es cuando ya la filosofía y la teoría política asume de que efectivamente no es un sujeto que es único y el primero de ellos es Carlos Marx cuando con el tema de la alienación y la ideología o sea él dice que el trabajo lo que produce es alienación en el hombre por lo tanto produce esta decisión Hércules por ejemplo sin ir más lejos sin ir más lejos Hércules Carlitos tenía razón sí Hércules sujeto de estudio sujeto de estudio de Carlitos Marx entonces es esta suerte de alienación que te produce el trabajo cierto y que te lleva a marginarte de una identidad colectiva por ejemplo y realmente el tema de la lucha de clase y todo el segundo y más importante que Marx es Freud Freud cuando él plantea el tema del psicoanálisis dice que estamos compuestos de al menos tres capas termina diciendo que somos multiplicidades de yo y que es una cosa súper aceptada a pesar de que le tratan de joder un poco a Freud y que tenemos el IF que son nuestros instintos opulsiones básicas el yo cierto que es nuestro ego y el súper yo que es la súper estructura es decir este conjunto de normas y estructuras sociales que determinan nuestro yo la religión las creencias y finalmente tenemos al dios de dioses que es más que Federico cierto entonces Nietzsche es que ya llegaba a estatalar todo esto y Nietzsche habla de que en realidad somos un desfile de máscara que no hay nada que sea esencial al ser humano es decir no es que tú por nacer seas hombre y eso te llene de ciertas características que son esenciales y que son propias de tu naturaleza Nietzsche dice que no dice que bueno y él habla de una suerte de resentimiento que en definitiva va a dar muestra a este hombre moderno y va a surgir el súper hombre que eso es súper lindo bueno y ¿qué quería decir con todo esto? que odiamos al creo no que creo así no se hace y yo creo natafagasta no you me encarga no bueno sí bueno lo vinculan sí con el tema este lo que pasa es que esto también este tema de las identidades personales que a mí me surgió de leer este libro que es un tema que me gusta mucho estudiar tiene que ver también con las identidades políticas ¿cachai? o sea tampoco hay nada esencial por ejemplo al ser antofagastino o al ser londinense o sea entonces cuando surgen en estos relatos de la identidad y también se usa mucho en el arte con las cosas de los grafitis que ahora está y también en la cosa política cuando de repente el movimiento ha sido muy criticado por esto de que ay es que no tienen una identidad es que no responden es que son de izquierda o derecha o sea uno mire y dice loco en serio y en esto no podemos dejar de saludar a nuestro club de lectura si hice un carro alegórico o no maravilloso o sea que partimos leyendo después hicimos un club de lectura y después no sé vamos a marchar hicimos una intervención todo el mundo es acá porque pegamos no sé bueno eso habla de que en los grupos humanos y también no es necesario entonces lo que a mí lo que a mí me pasa con el doctor J.K. y Mr. Hyde que siento que sufren cierta estigmatización a pesar de que efectivamente el gallo estaba un poco top porque mató a alguien pero que en el fondo siempre que alguien no responde a la estructura a los órdenes sociales establecidos al sentido común establecidos siempre desde el poder las personas son consideradas raras claro de hecho siguiendo esa misma línea de pensamiento y una de las cosas que se desprenden de ahí es como bueno primero la puerta como metáfora aparte el primer capítulo se llama detrás de la puerta la última puerta depende de la edición que tengamos que ahí tengo una buena edición pero ahí mandame libros gratis ahí lo que lo que ocurre es que tenemos un primer paso una primera metáfora que dice como siempre traspasando esa puerta traspasando cierto lugar las cosas cambian ya y está asociado a un montón de teorías de por todos lados pero segundo es como esta pérdida que lo mencionan esta pérdida de los conceptos de ética de moral de las estructuras que tú misma hablas terminan por desembocar en este concepto de libertad donde Jair de una u otra forma puede hacer lo que quiera lo que sus pulsiones lo lleven a hacer y sin ninguna culpa ni remordimiento ni nada por el estilo eso de una u otra forma que también lo hemos conversado en otros programas es ese miedo a libertad es el abismo el vértigo el vértigo es lo que a mí me daba la impresión de que se cuestiona mucho acá en esa historia justamente por la imagen por el concepto por la crítica es una crítica también a la moral victoriana de alguna forma es una moral victoriana muy restrictiva y de alguna forma está esta atracción que tiene Jekyll a la libertad a este salvajismo a esta idea de no sé de una sensualidad abierta de una fisicalidad está ese temor y ese vértigo del que ustedes hablan entonces está también es la dualidad claro porque desde un punto de vista psicoanalítico uno podría decir que es la represión de estas pulsiones que como tú dices hoy aparecen como absolutamente naturales la pulsión de vida pulsión de muerte y que tienen que ver con los placeres sensuales con el placer que ha sido tan denostado un día de hoy que efectivamente es esta represión lo que al tipo en definitiva lo convierte en un monstruo y que eso es Freud y que no lo dice explícitamente en el libro es lo más interesante que no hay digamos dice que hace cosas pero no las no las no las explícitamente no las explícitas y eso es muy interesante porque a mí el final me mató me mató quema el final porque esto como de como de la carta explicándolo todo de no dejar nada abierto en cambio eso es muy interesante es que justamente en el proceso estos espacios de indeterminación son los que son entretenidos por eso mismo al final uno puede uno puede ir rellenando con las cosas que se le van ocurriendo ahí uno puede decir oye puede haber matado a mucha gente puede haber hecho un montón de cosas por ejemplo lo que tiene Edgar Allan Poe claro o sea Edgar Allan Poe siempre te está haciendo un pequeño dibujo nomás y tú y tú tenés que ir claro rellenando como un sudoku ya está bien iré con mi texto como ustedes comprenderán estoy cansada cansada estoy cansada de los Dr. Jekyll y Mr. Hyde en mi vida no más no más Hyde no más Hyde no más Hyde sí sí no el crimen neurótico yo lo jodió y al creo oye los Hyde y al creo Hyde en peligro de vida era una bestia que aún no había aprendido a conocer sacudido por una rabia tremenda preso de una furia homicida animado sólo por los deseos de violencia supo sin embargo dominarse y obrar con astucia escribió dos cartas de calculada gravedad una a Landon otra a Pull y para estar seguro de que las llevaría el correo ordenó que se mandaran certificadas luego se quedó todo el día junto al fuego mordiéndose las uñas y se no sólo en la sala privada servido por un camarero visiblemente amedrentado bien entrada la noche se fue y tomó un coche cerrado que lo llevó de arriba abajo por las calles de la ciudad luego temiendo que el cochero empezase a sospechar de él sigo diciendo él porque en realidad no pudo decir yo ese hijo del infierno no tenía nada de humano ya estaba hecho sólo de odio y de miedo despidió el coche y se aventuró a pie entre los pacientes nocturnos objeto de la curiosidad por su grotesco vestir y siempre empujado como en una tempestad por esas dos únicas bajas pasiones el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde a mí igual no me cayó mal Mr. Hyde y no lo encontré mal le di su explicación entre socioanalítica en que estaba medio alienado ahora él era un heredero de una gran fortuna dice el texto y todo ahora es entretenido el uso de la o sea no es entretenido en realidad es interesante como el concepto de droga el concepto de poción se ve reflejado en cómo se destruye una persona él por método científico o por estudio científico pero cómo finalmente bajo otra circunstancia o otro contexto es un elemento químico externo que te rompe ese también puede ser una lectura sí entretenido tiene hartas capitas muchas sí yo quedé con no sé la resolución del libro a través de las cartas como que me dejó medio las dos últimos capítulos digamos que de alguna forma ahí la carta de alguna forma ahí se aclara el misterio se muestra la solución final y es como que no sé como que lo resuelve no sé si lo hubiera resuelto de esa forma la novela o sea por lo menos digamos como que queda una sensación ahí de que de que es una salida para la descripción que había hecho los dos últimos capítulos en la resolución del conflicto como que queda como es como que se apuró un poco bueno cierto porque a mí también me pasó eso con el del cristian que había partes que de verdad eran cautivantes en el ejercicio escritural un poco de un sex machina así como que se resolvió todo de pronto había partes de verdad que eran así como que ay qué bonito la atmósfera y de pronto así como que ya pum listo un par de cartas y ya a lo mejor tiene que ver con lo que dice la historia que la primera versión de este libro la escribió en tres días o sea medio locura y un montón de temas más que lo habría quemado porque la señora que era la que le revisaba los libros no lo había encontrado no lo había encontrado tan bueno y él lo reescribe en otros tres días y después lo empieza a trabajar durante algunas semanas pero fue una escritora así rápida y muy pasional él quería escribir acerca algo de esa temática según lo que dice la historia puede ser eso sí a mí me pasó pero me pasó lo mismo sin que no que me pareció iba muy bien y después claro encontré que o en las mismas páginas no nos olvidemos que así como uno de nuestros dioses en estos sábados o sea también también el túnel tiene 100 páginas ¿cachai? pero la resolución no se cuesta así como a mí me pasó que justamente y siguiendo con lo que dicen ustedes como que se apuró y si yo lo hubiese si quizás le hubiese dado más tiempo al desarrollo de esa historia le hubiese terminado de una manera distinta y hubiese sido interesante además que termina claro con un par de cartas con menos de este line es brutal y como que bueno y ahí sería todo claro y él había creado una atmósfera que era rica ahora esto desde el gusto y el antojo deben haber la gente que sabe dice que antojo usted no es un clásico una no sabe así es que eso la libertad y no me da ni vértigo oye bueno ¿alguna otra consideración chicos? saludos cariños emociones para bienes en horas buenas por mi parte cariños al club siempre lo tengo un poco botado que he estado con mucho trabajo pero pretendo volver en gloria y majestad con comida por supuesto sí porque el viernes el viernes tenemos 13 a las 19 horas en el parque japonés tomaremos tecito sí rebelde por supuesto y leeremos el cuento de la criada sí va a estar muy bueno solo agradecerle a los chiquillos por un verano maravilloso tuvimos un verano estoy tan vieja nunca pensé que tenía un verano así saltando por la calle real literal literal hay pruebas para él hay pruebas oye lo último que quiero decir es que es muy interesante el epígrafe con que parte el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde que es de la Katherine de Matos que es una gran escritora y porque dice mal está es ligar lo que Dios ató aún así seguiremos siendo hijos del bresal y el viento hay todavía estamos lejos de casa y la retama florece hermosa en las tierras del norte lo que igual da una mirada ahora cuál es la grandiosidad es que efectivamente uno lo puede leer desde tantas perspectivas que es justamente la riqueza mi edición era bien ordinaria entonces oye yo me quejo había una de estas de pengues allá y lo otro que quería decir es que bueno este es un texto requete recontra tomado por todas las yo me supongo que hay Simpson de esto porque los Simpsons siempre lo superó todo antes y mejor hay hartas películas y hay un hay un cómic que tiraron por ahí que se llama la liga de los hombres extraordinarios que fue llevado al cine que fue la última película donde actúa Sean Connery la película es en Twitter la película es bien mala pero pero hay que verlo muchos héroes digamos del siglo XIX el literario del siglo XIX y mala la peli pero la idea es buena pero buena la idea era buena la idea digamos o sea de hecho el cómic es bueno pero bueno ahí bueno y hay un montón de referencias hoy hay un pato lucas que es como un clásico bueno bueno que ahí me pasa el carnet si hay un pato lucas muy clásico que es así como el bien y el mal sí y aparece que la gente no sabe que el profesor es un guapo joven un joven un mozuelo un mozuelo está casado así así que no vamos a decir a nadie como lo hacemos contigo y no vamos a molestar mucho ¿por qué? sí no porque él es Henry Jekyll sí él es el ejemplo de moral y ética no él es victoriano el profe es victoriano todos tienen su Mr. Kyle con cuidado no si eso no es sexy por favor profesor soy una señora de años pero no soy sexy por favor con cuidado conmigo ya oye chicos los esperamos en el club de lectura los invitamos también los invito a sumarse a la página de un proyectito muy bello que amo mucho que ejecuto que es mi encuentro con Chela Lira que hacemos junto con Marquito Franasovic y para que ahí nos apoyen en esa reconstrucción de esta importante artista regional chicos eso besos les amamos yo creo que la próxima semana vamos a hacer el cuento de la criada probablemente sí buena ¿cierto? buenísimo porque no sé no sé cómo no me da la vida leer otros libros voy a leer la tratamos de hacer pero está complejo nada más el cuento de la criada es una buena historia chico nos vemos la próxima semana cariño a la francisquita que no pudo venir ¿por qué? plantita te extraño ¿por qué? no sé alcanzar a leer el libro transparentemos así es el capitalismo así es ya chau hércules cada vez más alienado y esta ha sido la república de las letras muy buenas noches buenas noches chau que estén bien Resomag comprometidos con su salud contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano adicionalmente para su mayor comodidad ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia scanner ecotomografías radiografías y mamografías para más información visítenos en nuestras sucursales comuníquese con nuestro call center cincuenta y cinco dos cuarenta y seis cuarenta y seis cuarenta y seis o ingrese a www.resomag.cl Resomag centro de imágenes avanzadas fue la república de las letras hasta la próxima semana cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites a preparar las maletas conducen Marce Mercado Francisca Navarro y Bernardo Cienfuegos es una invitación de Resomag centro de imágenes avanzadas layered en la centro de imágenes avanzadas de la